Dale vida a los años, pon color a tu vida, ser la estrella que guía mis pasos a la libertad. Buenos días, bienvenidos a tu programa Dale Vida a los Años, hoy con grandes sorpresas para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, aquí están nuestros titulares. Hoy en Dale Vida a los Años, en nuestra secuencia Conoce a tu Candidato, hablaremos con Moisés Mieses, postulante a la Alcaldía de Lima. En nuestra Agenda Cultural, conoceremos el Circo de la Alegría con el genial Pitillo y, para finalizar, un simpático recorrido gastronómico por la Fere del Hogar. Hoy tenemos un programa espectacular, ya está el aire, Dale Vida a los Años. En esa parte del programa y como ya es costumbre, debemos conocer a nuestros candidatos que postulan al sillón municipal. Hoy nos acompaña uno de los candidatos más jóvenes, él es Moisés Mieses, es empresario y vamos a conocer cuál es su propuesta. Moisés, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a la invitación de Dale Vida a los Años, también por estar aquí con todos tus televidentes y contigo, que tengo una suerte de poder conocerte. Según las estadísticas, el 89% de la población de Lima Metropolitana siente inseguridad. Nosotros en principio ya estamos combatiendo, nosotros hemos puesto diferentes cámaras de seguridad en diferentes establecimientos o negocios, lo cual tiene una interconexión con la central que tenemos en Conaco, estamos ahí monitoreando las 24 horas, que vienen para qué, para respuesta inmediata. Pero sabemos que seguridad ciudadana no solamente depende de la municipalidad, depende de un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario. ¿Cuáles serían esas acciones o esos convenios? Trataría de ver que ampliar las facultades en el Congreso de la República para que nuestro personal de Serenago, por ejemplo, pueda tener la capacidad de respuesta inmediata, igual que lo tiene la policía. Así también el tema de las cámaras de vigilancia, pero ¿cómo vas a hacer si no tienes dinero para poner tanta cámara? Buscaría apoyo, en la cual ya anteriormente, como institución hemos viajado de diferentes países y contamos con esas alianzas estratégicas. Inyectar programas de valores para nuestros jóvenes, para nuestros niños, trabajar a un proyecto a mediano y largo plazo. No solamente yo voy a pensar en lo que vamos a lograr en estos cuatro años de gobierno, sino trabajar, poner las bases en todo sentido. Hablando de valores, hay un grupo poblacional que crece cada día en nuestro país, como son los adultos mayores. Lima tiene un 10% de personas mayores y estamos hablando de un porcentaje bastante significativo. Personas por las cuales se ha perdido el respeto y justamente la valoración. ¿Qué es lo que piensa usted hacer con esta población? Yo ya como gobierno local tendría que buscar que crear diferentes establecimientos para el adulto mayor, para darle una tranquilidad, porque ellos ya no pueden más dar, ya dieron todo por su ciudad, por su país. Así también programas en que ellos también no se sientan inútiles, porque muchos de ellos todavía tienen fuerza, 65, 70, 80 años. Están muy bien y eso los mantiene vivos. No podemos tratarlos como unos enfermos, son personas que se quieren sentir útiles a la sociedad. Antes de despedirnos, temas muy puntuales para que Lima vote por usted este próximo mes de octubre. Mucha gente hoy en día ha perdido las esperanzas de los políticos. Yo no soy un político más, no soy un político tradicional. Yo he sido invitado para poder representar a los emprendedores, a los jóvenes. Entonces yo les invitaría a ellos de que este 5 de octubre puedan pensar en construir una mejor ciudad, en construir una esperanza para aquellos que hoy en día no quieren saber nada con la política. Yo soy esa esperanza y prometo no defraudarlos y trabajar solamente con la mentalidad de hacer las cosas bien. Gracias señor Mies. Y bueno, esto ha sido Conociendo a Tus Candidatos. Recordemos que no solamente debemos de saber qué es lo que ellos te ofrecen, sino de dónde vienen, qué son. Por eso es importante tener con nosotros su hoja de vida. Como diría Homero Simpson en la película, no sean ilusos, no paguen por lo que ven gratis en televisión. O sea, eso lo ven gratis. Si vienen a un espectáculo, vean algo totalmente diferente. Dale Vida a los años se trasladó aquí, al show de la alegría del gran payaso Pitillo. Un año más, donde nos trae sonrisas, alegrías y mucha diversión. Así que acompáñenme a conocer un poquito más de la lista de Pitillo, pero sobre todo de esta gran función. Y yo voy a conocer a un payasito en particular, el payasito blanco, que es conocido como el payaso Bobo. El payaso, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto saludarte. No me has pintado, ¿no? No, no, por supuesto. Me ha tocado hacer un personaje de un payaso, que es el payaso blanco, cara blanca. Payaso malulo. O sea, el payaso serio. Pero realmente mi personaje es un payaso chistoso. Y en esta ocasión, rescatando un poco a los payasos de antes, me ha tocado hacer este personaje. Somos vecinos, para los que no nos conocen. Bueno, muy contento de estar trabajando con esta familia, porque el circo es una familia. Muy contento y orgulloso de estar al lado de este señor, que la verdad, Bobo, en México, aunque él no lo diga y no lo ha mencionado, por Pitillo lo sé, porque compartieron escenario, porque estuvieron juntos, son amigos de muchos años. Él es uno de los payasos más importantes de México. Su trayectoria es infinita, es muy larga. En congresos lo nombran el principal. Él es la cabeza de toda esta tropa de locos que somos los payasos en el mundo. Excelente, su comida es lo más rico que hay. El ceviche. El ceviche, las mujeres, son guapísimas las mujeres. Su público es muy, muy... Sobre todo las periodistas. Bueno. Sobre todo las periodistas. Las periodistas, también. Continuamos. Los esperamos. Circo de la Alegría. Yo soy peruana. Dos peruanas. Ya tenemos que tener dos peruanas. Sí. ¿De cuál parte del Perú? Lima. Soy de Trujillo. De Trujillo. Rico Norte, de todas maneras. A ver, aquí, ¿quién tenemos? Por aquí. Hola. Mi nombre es Mónica y soy cubana. Sí. Soy de las YM. Es un espectáculo. Claro. ¿Cuál es su acto? De hecho, soy a la chica que le toca hacer los actos de altura. Soy la realista del circo. Y pues contenta de estar acá por segunda ocasión ya aquí en Lima. Pues visitando aquí. Que la gente venga, nos visite en el Circo de la Alegría. Y aquí estamos trabajando para todos ustedes. Es un importante. Y lógico, el circo tiene otros códigos, otras maneras de ver el espectáculo. O sea, si tú te paras a hacer lo mismo que haces en Telden, pues no funciona. En el circo es otro tipo de disciplina. ¿Y aquí en el Circo de la Alegría lo vamos a encontrar? Van a encontrar actos espectaculares de mucha parte del mundo. Van a encontrar acróbatas del breakdance impresionantes. Es el nuevo toque del Circo de la Alegría. Ese es el nuevo toque, pero no solo eso. Hay pulsadores, hay mástil, hay actos de altura, hay bailarinas muy bellas, bonitas coreografías. Y sobre todo risa, por eso se llama el show Sonrisas. Porque son risas nosotros se las vamos a dar a la gente. Pero son risas las que se van a escuchar del público. Y de ambas partes, tanto de ustedes como del público. Pitillo, para finalizar esta nota ya, invita a todo el público. Bueno, le hago la más cordial de las invitaciones a ustedes, pero también a ti para que disfrutes del espectáculo. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, menos con tu novio. Ah, no pues, entonces no. No, para todos, estamos en el Yokey Plaza y vamos a estar hasta el 31 de agosto. Tres funciones los días feriados, desde las 3, 5 y 8 y los de lunes a sábado, 5 y media y 8 y media. Entonces no podemos perderlo, estamos hasta el 31 de agosto aquí en el Circo de la Alegría, aquí en el Yokey Plaza. Entonces esto está imperdible. Si quieres conocer a Pitillo, de todas maneras tienes que venir acá al Circo de la Alegría. Toma, toma muchacho, toma muchacho. Gracias. 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 que el día de mañana llegamos al final del programa pero antes recordarles que tenemos que valorar aquellas personas que nos lo han dado todo aquellos que nos criaron se sacrificaron por nosotros nos cuidaron, nos amaron es momento de devorlerles todo el cariño que nos dieron con un beso un abrazo y un te quiero nos encontramos aquí en Dale Vida a los Años la próxima semana